Hola Otakus. Vengo con un aviso. El cual es que he creado un nuevo canal este dedicado al doblaje latino. En este nuevo canal conocerán a los actores que están detrás de nuestras series, animes, caricaturas y películas. También subiré homenajes a los actores que ya fallecieron o donde hablaré de un actor en específico. Al igual que haré vídeos donde conocerán las voces latinas de una serie en específico. Espero contar con su apoyo. En estos meses he subido varios vídeos donde hago homenajes a los actores que ya fallecieron. Y he notado que les ha gustado por lo que, me he animado a crear un canal dedicado exclusivamente a este tema. En los comentarios les dejaré el link del nuevo canal. Sin más me despido yo soy Otakumanía y les doy la bienvenida a Doblaje Center.